En el marco de una actividad de funcionarios y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en la provincia de Duarte, pertenecientes a la línea política del presidente Danilo Medina y que por ende buscan la reelección, al ser cuestionados sobre su postura en torno a la modificación de la Constitución Dominicana en busca de la continuidad del primer mandatario, se negaron a fijar una postura definida. En la actividad de domingo nosotros no vamos a hablar de continuidad, ni vamos a hablar de modificación de nada, ni vamos a hablar de reelección. Ahí nosotros vamos a reconocer la gran obra que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, ha hecho por este país y específicamente por la provincia de Duarte. Es decir que ese tema para nosotros no es tan ajena en este momento. Aunque no se trate el domingo, o sea, hoy usted como revolucionario. Bueno, déjame decirte que en el Congreso, por lo menos a Miletis Núñez no se le ha planteado que se va a modificar la Constitución para una nueva repostulación. Y decirte que no es el presidente Danilo Medina que quiera repostularse, es el pueblo que lo está pidiendo. Lo que tú puedes estar siempre segura es que siempre estaré a la decisión que toma el presidente. Siempre he estado al lado del presidente Medina y cualquier determinación que él elija, yo estaré siempre apoyándole, siempre al lado de él. Recordamos que esta no sería la primera vez que se modificara la Carta Magna con el fin reeleccionista. Y que a pesar de que la línea política del expresidente de la República y actual presidente del PNV, López Fernández, en la cualidad se opone, en años anteriores fueron partidarios y beneficiados de la misma. Joan Nicorrero, MTN, su noticiero regional.